Amigos, buenos días. Bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. Hoy, después de, pues yo creo que unos 30 días de estar aquí estos perritos y de haber tomado su tratamiento, Sandra Merlickia, Sandy, ven Sandy, de haber tomado su tratamiento, hoy vamos a llevarlos a esterilizar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a esterilizar a estos pequeñines? Porque ya no queremos que la gente irresponsable siga reproduciendo a los perritos y luego sin saber en dónde terminan. La prueba de que hay muchos perritos, aquí está. Miren todos los que tenemos malos que están allá comiendo ahorita. Y ellos están en ayunas, están... Voy a esperar a ver si hacen pipí. Vénganse por acá. Vete, vete. Voy a esperar a ver si hacen pipí para llevarlos al vete a que los esterilicen. Y bueno, terminamos su primer vuelta de tratamiento de Merlickia, que son 21 días. Hay que descansar 15 y luego los 21 días para matar el hemoparásito completamente. Y bueno, ahorita están bien, están recuperados, fuera de peligro. Ya no está anémica esta Sandy. Chuy está mucho mejor repuesto. Ahí está Chuy mucho mejor repuesto. Sandy también. Los dos aumentaron. Pues Sandy pesaba, si no me equivoco, dos doscientos cuando la trajimos. Y ahora pesa como dos cuatrocientos, dos quinientos. No me acuerdo cuánto pesaba cuando la trajimos exactamente. Y Chuy pesaba como tres ochocientos. Y ahorita ya subió como a cuatro doscientos. Está ahí, está muy bien, muy bien repuesto. Así que vamos a llevarlos a esterilizar. Deseenle buena suerte a estos pequeñines. Y sobre todo, la que más me interesa esterilizar es a ella. Porque ella, como está tan chiquita y bonita, es muy probable que la reproduzcan. Así que vamos con el doctor. Y deseenle suerte. Amigos, andan bien alterados. Y tienen hambre, amigos. Tienen hambre estos dos enanos. Pero no les puedo dar de comer. Acuérdense, cuando vayan a hacer una cirugía, siempre es muy importante llevarlos en ayunas, amigos. ¿Por qué? Porque pueden broncoaspirarse. La mayor parte de las veces que hemos anestesiado a un perrito, vomitan. Les causa náusea. Y eso los hace regresar lo que traigan. Ya sea agua o comida o... Están bien loquillos, miren. Ay, qué bonitos niños. Ay, aquí estoy. Aquí estoy yo también. Eso los hace vomitar, amigos. Y puede causar una broncoaspiración. O sea, que se ahoguen con su propio vómito. Así que tengan mucho cuidado con eso. Es muy importante. Aunque su perro les pida un premio, agua o cualquier cosa. Es muy importante, ¿no? Mejor que sufran tantita hambre a que puedan morir en la broncoaspirada. Así que me voy con el Dr. Luis. Tengan mucho cuidado con eso. Ya andan hambrientos, yo sé, amigos. Pero al rato les voy a comer ya que se despierten bien de la anestesia. Y miren, amigos, son bien buenos. Ya se brincaron para acá. Son unos perros excelentes. No sé quién se atrevió a abandonarlos. La verdad, eso es... Él les decía que, antes de que se me cayera el teléfono, que no sé quién se atreve a abandonar unas cosas tan bonitas, tan hermosas y tan agradecidos. La verdad, yo a estos perritos no les veo ningún defecto que sean traviesos o que rompan cosas o que hagan mucha pipí por todas partes o cualquier cosa. O sea, lo único defecto que tenían es tener garrapatas. Y aunque el Dr. Luis dijo que se le pudieron haber pegado en donde los abandonaron, si pasaron por un área donde estaba lleno de garrapatas, pues se les pudieron haber pegado. Pero no, definitivamente yo creo que los abandonaron por eso, solo por tener garrapatas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los perros no son nada agresivos, no se pelean con otros perros. No sé si convivan con gatos, pero los perritos no han hecho por atacar a Tomása ni nada de eso cuando lo han visto. Te digo, son perros bien cariñosos, que les gusta que los traigan cargados. Juguetones, ya están empezando a jugar también. Y no entiendo la verdad por qué los abandonaron. Trato de entender, pero no se puede entender a un cerebro retorcido como el que los abandonó. Amigos, no pude tomar video ahorita que los dejé, ya los dejé a los don nenes en la Regio Vete. Regio Vete. Vamos a mandarle buena energía al Dr. Luis para que Dios ponga sabiduría en sus manos y la operación salga bien. De verdad que no me preocupa mucho porque sé que están en buenas manos con el Dr. Luis, pero pues como les dije, como siempre les he dicho, las cirugías son peligrosas, todas las cirugías son peligrosas, la anestesia es peligrosa y esperemos que salga bien todo. Y me da cosilla dejarlos, ahí llevan los dos y luego se los paso al Dr. Luis y se acorrucan en él. Son perros tan buenos, tan buenos. De verdad que no se entiende la crueldad humana, no se entiende ni tiene límites. De verdad que no tiene límites la crueldad humana. Pobres animales, son tan buenos y agradecidos. Estoy seguro que Sandy extrañó mucho los primeros días a su familia y por eso también estaba bien deprimida los primeros días y estaba toda así cabizbaja. Aparte de las garrapatas, sí, verdad, pero estoy seguro que ellos extrañaban mucho a su familia cuando los abandonaron. Son perritos que quieren que los carguen. Se nota que antes los traían cargados, los traían para todas partes cargados. Como son muy pequeños y muy portátiles, me imagino que los traían cargados y en el momento de tener garrapatas los empezaron a discriminar y ellos sienten, los perros sienten también, sienten la discriminación, sienten el rechazo y bueno, pues eso es parte del pasado. Ellos ya nunca van a recibir rechazo, ya nunca van a recibir discriminación. Nosotros nos vamos a hacer cargo de que estén bien rehabilitados psicológicamente y que encuentran una familia para siempre. Unas horas después. Amigos, ya llegué por Sandy y por Chuy. Al parecer todo salió bien. Vamos a ver cómo le fue. ¿Cómo le fue a los perritos? Bien. ¿Todo salió bien? Sí, gracias. ¿Sí, hoy? Sí. ¿Qué gustas? Parásitos. Parásitos. Ay, qué chiquito. Ya se despertó bien, eh. Ya, sí. ¿Estás tratando de volada? Pues, sí, prácticamente sí. A ver si le quedan. Pues sí, le quedan. No le quedan. Chica. No. Ay, hola, mi niña. ¿Cómo te fue, mi chiquita? ¿Cómo te fue? Ay, ¿qué le hicieron a mi bebé? Todavía mueve la colita. No. Ay, bebecita. Una bebé muy pechosa. Ni pesas nada. Vamos a ver cuánto pesas. Ey, ven. Ven, te voy a pesar. 2.2. Creo que así se va a quedar allá. En 2.2. Ahí está. 2.2. 2.3. Ay, ay, ay. Ay, estoy flaquita. Ven, yo te cargo. Ven, vengase, mi niña. Mi chiquitilla. Es un amor allá. Mueve su colita, miren. Ay, la colita. Ay, qué bonita colita. Miren, está bien pequeña. Ay, mi niña. Mi niña. Mira. En la noche lo quito para comer. ¿No se le sale? No, mira. Ah, ok, ok. Ah, está bien. Está bien. Nada más acuérdate que es en el este. Sí, en el penúltimo. Este, y... Uy, la cara. Y el collarcillo, pues déjame nomás aquí. A veces se los corto a ese yo porque realmente no... Pues yo no los uso porque tampoco, si no se le sale, pues ni para qué. Pero aquí le voy a dar una vueltecilla así. Y a él también es un punto nada más. Es un punto. Hola, ¿qué tal? Ya la pasó, pero ahorita grandito. Ah, pobrecito. Jejeje, pobrecito. ¿Tiene que lo mismo? Pues sí, un poco grande, pero... Pues está largo de aquí, pero no está de la cabeza. Yo el doque lo puedo... Cuando vaya a comer, pues se lo quito y luego se lo pongo uno, dos, tres días. Mira, este podrías ponerlo así en alto la comida y él puede comer así, mira. Ah, ok. Sí, un plato que entre en el cono, sí. Ajá, y en alto. Te perdí de agua. No sé, esto es una manera... Ay, me las arreglé. Sí, vosotros cortarlo, como tú dices, pero... ¿Verdad? Cortarlo también. Sí, la otra sería cortarle de cuenta aquí tantito y luego ponerle una cinta. Nomás para que no se te sapes. De la cinta gris ya sabes de cuál. Sí. Ay, carlita. Hola. Esta historia continuará. ¿Hesta historia continuará. No. Ves. 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 ¿Ves ? No. Ves. Ves. Gracias por ver el video